En el mundo de la crianza de cuyes, el tener mayor cantidad de crías por parto y la supervivencia de las crías son dos estrategias esenciales para aumentar una producción rentable y sostenible. Es por eso que hemos desarrollado una metodología probada que asegura la mayor supervivencia de nuestros gazapos, logrando aumentar nuestra producción y nuestras ventas. También hemos desarrollado un plan productivo comprobado que nos ha permitido disminuir nuestros costos operativos y aumentar nuestra rentabilidad, permitiéndonos ser competitivos en el mercado y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. Soy William Glossio, ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia, especializándome en la crianza y producción de cuyes y estoy aquí para llevarte de la mano en el camino al éxito con mi programa único y personalizado. Si tienes más de 500 reproductoras activas o en producción y estás listo para dar el salto hacia el éxito que tanto te mereces, haz clic en el enlace para obtener todos los detalles y comenzar a transformar tu negocio.